Continuamos en La Venganza, será terrible, señores, estamos sin público presente hoy, pero recuerden que estaremos de regreso en Buenos Aires el día 4, jueves 4 de octubre, en el Caras y Caretas, los esperamos así a las 8 de la noche. Será de esa semana la única presentación en Buenos Aires, porque al día siguiente, el 5, estaremos en San Juan. Bueno. ¿Correcto? Esto se entiende. Sí, sí, hasta acá, clarísimo. No hay que dar mayores de las. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Cuidado, porque cambiaron las reglas de buena educación en los restaurantes. ¿Otra vez? Otra vez. Y nosotros que estamos detrás de ellas, vamos a comunicárselas a nuestros oyentes, para no queden, para que no queden mal delante de sus amigos, para que no metan las patas en el restaurante. Aparte hay un montón de gente en el restaurante mirando también. Por ejemplo, ¿cómo indicar al camarero que has terminado el plato? No se sabe. No, pero no se dice. No sé. Y ahí está. No, no se dice. ¿Qué propina debe dejar? Ah, ahí está. O ¿cómo actuar cuando no se entiende algún término de la carta? Sí. Ah, todo eso se lo vamos a decir ahora. Bien. Después de esta pausa. No. Pum, ya está, ya volvimos. Ah, qué rápido. Nos faltan anunciantes. Bueno, primero, es importante no empezar a comer hasta que todo el mundo esté servido. Está loco. ¿En un restaurante? ¿En todo el mundo? ¿Qué es toda la gente? No, ¿qué es qué? No, todo el restaurante. No, no toda la gente del restaurante. En una mesa. En una mesa. Alguien, una persona importante nos invitó a cenar. Claro. En ese asunto. Ah. El mozo le pregunta. El buen mozo. Yo creo que eso es un tema del restaurante. Si uno pide un plato y el otro pide otro completamente distinto y a uno se lo traen y a la media hora traen el otro, ¿cómo hace uno? No, no. Al mozo le tiene que decir, esta es la regla, tráigamelo al tiempo, significa que se lo traen los dos juntos. No, en España el tiempo es que se lo traiga templado, ¿no? Bueno, acá no estamos en España. Bueno, ah, no, como hasta hace un rato habíamos estado... Pero hace media hora, sí. Claro. No, el mozo le tiene que decir, ¿se lo saco todo junto? Claro. O se lo saco de a pedacitos. No, no, señor. Señor, por favor. A ver si podemos atar el informe con seriedad. Claro. O se lo hago marchar y como va saliendo se lo traigo. Como va saliendo. Porque mire que el lomo a la pimienta tiene una demora, ¿eh? ¿De cuánto? Y se hace todo en el momento. Es hora quince. Una hora y quince para el lomo. Sí, más o menos. No, entonces... Y mire que esta gente por ahí se va, ¿eh? No, claro. Lo dejan a usted comiendo y se la toman. Bueno, vamos con los consejos de protocolo. El primero en llegar al restaurante tiene que ser el anfitrión, o sea, el que invita. Sí. ¿Por qué? Y porque se le queda bien. ¿Qué hace si uno llega y todavía no llegó el tipo? Se las toma y se hace el otario. Empieza la vuelta a avanzar. No, es bueno. Sí, no corresponde. La verdad que es un papelón. Si usted citó en un restaurante. Sí. Para algunas celebraciones. Claro, algo así. Sí. Bueno. ¿Llegaron antes los invitados? Están ahí mirando, no piden nada porque no saben. Y no saben en qué mesa están. Claro, claro. Claro. ¿Esta es la cena del doctor Barceló? Claro. No. No sé, no sabemos. Tiene que venir el tipo. El tipo tiene que estar antes, Barceló. Primero, sentarse ahí y ir recibiéndolos a todos. Espera. Si no se tienen conocimiento sobre los platos o los vinos, lo adecuado es pedir asesoramiento a los profesionales del restaurante. Claro. Tienen abogados, arquitectos. Almoso. ¿Qué puedo tomar? Almoso, claro. Y es preferible preguntar el significado de algún término del menú que se desconozca. Por ejemplo, ¿qué quiere decir caufela? No, no, no. No es así. Bueno, es el nombre del dueño, señor. No, no, no. No, pero quizás no dice... Escalope. ¿Qué quiere decir? También es el nombre del otro dueño, el Escalope. López y Caufeler son los dueños de este restaurante. Hay cartas muy adjetivadas que ponen, por ejemplo, gran Escalope servido y homenajeado sobre colchón de finas hierbas. Colchón de plumas, sí. Y rebosado en su propio... En su propia incompetencia. Entonces, es una descripción del plato. Simbólica. Bastante alegórica. Ah, ¿y qué son, en realidad? Arvejas. Milanes. Pero vio que en los restaurantes de categoría... Sí. Se dice así, con finas trazas de huevo... Sí. Ah, acá hay... ¿Moso? Sí. ¿Qué son estas finas trazas de huevo? Encontré aquí. No, esto es con el fin de evitar sorpresas, ¿no? Claro. Si se pide carne, o pescado... O pescado. No olviden señalar el punto. Sí, es importante eso. ¿Qué está señalando? ¿Qué es el punto? El punto de cocción, señor. Ah, yo creí que en el tipo, señor. No, si le gusta... Ah, si lo quiere muy hecho, poco hecho... Claro. ...desecho. No empiece a comer hasta que todo el mundo esté servido, se lo vuelvo a decir por segunda vez. Sí, sí, sí. Pero se lo vuelvo a decir una vez más, otra vez de nuevo. Bueno, ¿puedo comer pan, aunque sea de la panera? No, no, no. Eso es una... Si se lo traen, porque por ahí todavía no le traen el pan. ¿Usted qué hace con el pan? Esto es casi un examen, lo que le voy a decir... Yo lo como. Lo que le voy a preguntar define de aquí más la reputación que yo tenga de usted. Bueno, no hay ningún problema. Tengan cuidado. Usted tiene la panera, tiene el pan. Va a comer un pan. Describa el proceso que realiza. Agarro el pan. Lo corto con la mano. Sí. Hablando un poco. ¿Cómo lo va a ablandar? ¿Cómo lo va a ablandar, señor? ¿Es que? ¿Si está durando? No, igual. Igual, señor. Si va a tomar un pedazo. No, pero ¿sabe qué conviene? Usted tantee otros pedazos para ver cuál está blando. Claro, claro. Porque por ahí usted agarra justo uno que está duro. Agarra la panera y empieza a tantear. Eso es una falta de respeto. A ver, ¿qué querés que me agarre? No, señor. Algunos que están en la panera por ahí hace tres, cuatro días. Claro. Sí, lo que toca, toca. No lo cambian. No reemplazan todas las piezas de la panera. No. Bueno, no. Claro, los que quedan, quedan. Y sí. Pero usted saca, toma. Toma el trozo que quiere ingerir. Sí. El que agarra, agarra, dice usted. El que agarra, agarra, toma el trozo que quiere ingerirse. O ingerir, feo. Sí, sí, sí. Bueno. Y puede ser un poco más claro. Sí. ¿Y qué hace con ese pan sobrante? Agarro con el cuchillo un triángulo de manteca y lo unto arriba. Bueno, pero si le sobra pan. Y a eso le pongo sal. Pero si le sobra pan. No le estoy hablando de lo que se ingirió. Usted ya se comió el trozo. ¿Vuelve la panera? ¡No, señor! ¿Qué vamos a desperdiciar? ¡No! ¿Qué hago? ¿Lo tiro? No, no lo tiras, señor. ¿Qué me lo como sin ganas? No, ese queda... ¿Qué quiere que haga? Queda a un costado del plato o en un platillo que, si es un buen restaurante. Un platillo. Ah, sí, le pido, hermosa. Deme un platito para este pedacito de pan. Sí, bueno. Sí, que le sirve en eso el platillo, señor. Bueno. Sin embargo, acá lo que dice es, el pan de cada comensal es el que está situado al lado izquierdo. ¿No vio? ¿Cómo no hay panera? ¿Cómo? ¿Qué pone el pan al lado, arriba de la mesa, que anduvo cualquiera? No, si es una mesa grande, no corresponde panera. No corresponde. ¿En serio? Sí. ¿Qué tienen un pan por cabeza? Así como... Es un pan... ¿Qué es esta la casa, Rafa? Bueno, no, señor. Está racionado. Además, no es un pan por cabeza. Es un panecillo con finas hierbas. ¿Qué finas hierbas? ¿Qué edad? Y que si lo deja, el tiempo anterior lo de Meloncá, jamé. No, bueno, no. Está más manoseado que la falsa moneda. No, señor. Saborizado, con orégano... No me importa, señor. De rastros de tobillo. Al terminar el plato, los cubiertos se dejarán en el centro del mismo y juntos en posición vertical. ¿Cómo es? Se me caen. No, se refiere derecho los dos cubiertos, apuntando hacia allá. Como si fueran las doce. Claro. Como las doce y de forma paralela, ¿no? Si los colocas apoyados a ambos lados del plato o en la mesa, el camarero interpretará que todavía no terminaste de comer. Claro. Y te lo deja el plato ahí. Sin embargo, ahora en todos los restaurantes, lo primero que hacen es preguntarte si pueden retirar. Sí. Están desesperados por retirarte el plato. Vos estás... Sí. Vos retirando. Estás morfando, así, masticando. Y te dicen, ¿puedo retirar? No, es que hay cambio de turno. Claro. Sí, te voy cobrando porque... Sí, te voy cobrando porque... Pero es que todavía no pedí. ¿Y quién? Comimos el primer plato recién. ¿Qué va a cobrar? Es un banquete organizado por el doctor Bagalá. Sí, pero hay cambio de turno y se hace el arqueo de caja y después vuelve otra vez. Y a nosotros que nos importa. Vuelve otra vez la ropa. Bueno, si el adorno de la mesa molesta, tirálo. No, no. Ya, agarrá y revolválo, tirálo al demonio. Esto, esto, ¿qué son estos muérdagos con esta bola de colores? Es una decoración... Una vela. Una decoración, ¿qué es esta? La bella durmiente del bosque. No, señor, por favor. Tienen pina las hojas estas. Es una decoración que indica de algún modo... Esto es una piedra, ¿qué hago con una piedra? Nos dice... Que la Navidad... No, nos dice, seamos bienvenidos... Tírelo, mozo. Pero cómo lo... No, señor. No, señor. Que se den broma. No hay espacio para nada. Encima me viene a poner naranja de plástico. Dice... Ahí está. No, puedes pedir que te lo retiren. Claro. Sí. Por favor, séqueme de acá todo esto yuyo. Lo que pasa a veces, en algunos restaurantes, no los de categoría, pero sí otros, utilizan algunos centros de mesa para publicitar productos para que usted pida. Por ejemplo, no se pierda la gran copa helada Rolón. Sí. Muchas veces incluso le ponen una botella de vino aunque usted no la quiera. Claro. Una botella de vino de la bodega que está... Ah, bodega Ricino. Bueno. La que auspicia al restaurante. Acá habla de la propina. No es obligatoria, pero sí se considera de buena educación darla. Yo doy el 10%. ¿Eh? El 10%. Pagué 9 pesos, doy 90 centavos. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno. Sí, sí. ¿Qué pidió para gastar 9 pesos? La mesa no se deben usar montadientes. No. ¿Y por qué a veces los ponen entonces? Para no usarlos. Si un producto... Yo sé restaurante ordinario ese. No, los ponen para que uno los lleve en el bolsillo y cuando sale a la casa... Claro. O se va al baño. Claro. Se va al baño, agarra los carabientes y los pone acá en el bolsillo de arriba y se va para el baño. Y al rato vuelve. Dice, si acaso se le quedó un pedacito de alimento, discúlpate. Ahí está. Y ve al baño a quitártelo. Ah, bueno. O sea, discúlpate. Dice, perdón. Bueno, se me quedó un pedazo de alimento entre los dientes, como para cuatro. No, no aclaro. Es para compartir. Debe ser alguna hebra de la carne. No importa, señor. No dé detalle. Sí, sí. Algún garrón. Tampoco es correcto beber ningún líquido mientras se tenga todavía comida en la boca. Y a mí me gusta para enfriar un poco. Claro, a veces que está muy caliente, te metes un poco de líquido y... No, hay mucha gente que es verdad que para que, si no le gusta el plato, para no quedar mal, lo va a rebajar. Claro, se lo toma como quien se toma. Se toma un vaso de agua por cada bocado. Claro. No utilices el mantel para limpiar los cubiertos. No, por supuesto. No, para eso está... La servilleta. La servilleta. Pero no limpia los cubiertos, señor. No, tampoco. La servilleta también. No, están limpios los cubiertos. Yo le pego una repasada. Y tampoco para limpiarte la boca, el mantel. No, no, no. Agarra el mantel. No. Es una falta de educación, además, limpiar los cubiertos, sobre todo la gente que tira su aliento, que hace... Claro, para darle más brillo. Ya, después le da brillo. Sí, sí. Yo miro las copas al trasluz porque tiene que estar perfectamente linda. Sí, yo también. Y vacías. Sí. Cuando te las traen. Mirá si tiene todavía el resto... Un poquito. De ponerle... De naranja bis. Es que esa naranja tiñe el vaso ya. No, a veces en los lugares que tienen mucha clientela, apenas con... como si estuvieran recién lavados con la espumita del... ¿Del detergente? Del detergente. Sí, sí. Bueno, tampoco hagas demasiado ruido con la cucharita del café al remover, bla, bla, bla. Ni tampoco pruebes la comida de los otros comensales. Y menos agarrando un cacho con el tenedor y llevándolo por el frente de otros comensales. Sí, bueno. Probándolo. Ahí se cae un gnocchi. No. Ahí eres un asco, señor. A mí me pasa con mis hijos eso. ¿Qué le pasa? Que comen poco y yo termino comiendo los platos... Claro, dame que lo termino yo. Claro. Esto no se hace ni con los hijos ni con otros comensales. Y bueno... Por ejemplo, doctor Bacari, deme que lo termino yo. No. Deme los obucos que lo termino yo, doctor Bacari, que es una picardía. No dice nada. Doctor Bacari. Queda ahí, señor, lo del doctor Bacari y lo del doctor Bacari. Bueno. Bueno, la comida dice, te la surten por el lado izquierdo. Ah, te la sirven. Sí. Por el lado izquierdo. Y te la retiran por la derecha. Qué raro, ¿no? Ah, sí. Nunca había oído eso. Lo mismo que cuando quieren servir vino o algo. Ah, ¿por dónde se sirve el vino? Por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo, sí. Es de mala educación a la hora de garpar, sacar la calculadora y ponerse a hacer la cura. No, no, señor. Generalmente uno tiene que decir. Y menos pelearse con otro que también quiere pagar. Sí. Por favor, cobre acá, mozo. No, no, no. A mí, a mí. ¿A quién le cobro, perdón? A mí, por favor. Bueno, no tiene ningún problema. No, no, no. Discúrreme, doctor Bacari. Voy a pagar yo. Está bien, escúcheme. Sí. Le pido, por favor, yo invito, yo soy una habitud de la casa. Doctor Bacari, es que quiero tener una atención con usted. No, bueno, bueno. Pero concedame ese placer, doctor Bacari. No, pero no es conceder placer. No es nada que me guste más. Es para mí, por favor. No, no, no. Tengo ningún problema. Doctor Bacari, perdón, ¿cuánto es? No, le pido, por favor. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 2.150 pesos. Está bien, pague usted. No, está bien, está bien. Está bien, está bien. No, pague usted. Tomaron dos botellas de vino, 2.150. Pague usted, doctor Bacari. No, 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 no lo voy a privar de esas. No, por favor. Esa es usted. No tengo plata, doctor. Consejo para comer en un restaurante. Sí. Consejo de expertos. ¿Sabe cuál es el mejor día para comer fuera de casa? Para mí, el domingo. No, está lleno de gente el domingo. Acá dice el martes. El martes, sí. Lo que sería el día de menos movimiento. Las cosas buenas llegan los martes. Entonces, el marisco y el pescado están frescos. La oferta de comida preparada es nueva. Y el chef está relajado después de su día libre, que es el lunes. Que es peluquero. Ah, mirá vos. Así que hay que ir los martes. Muy bien, ¿eh? Bueno, pero justo laburo el martes. Yo por el sábado o el domingo. Y bueno, coma cosas podridas. Venga el sábado o el domingo, come podrido. Bueno, pedir un bife bien hecho, bien cocido, tiene riesgos. Porque bien cocida pone la carne peor que tiene. Claro, le dan una calentada. Le dan una calentada de carne ya vieja. Bueno, pero... Sí, señor. Pero a Pérez no le dije nada. Lo mismo que si uno pide una parrillada surtida, puede haber piezas dentro de la parrillada que ya fueron cocinadas. Sí, bueno, sí, la parrillada no se pide nunca, señor. Después, evite los restaurantes con fotos de la comida. Sí, hay mucho. Y lo peor, ¿sabe qué es? Peor que las fotos de la comida, los restaurantes con maqueta de la comida. Ah, peor. Como hay en el microcentro. En tres dimensiones. En tres dimensiones, que es pintado como de cerámica. Un bife de plástico, no sé, que a mí me da asco. Es muy difícil. Me parece que es un bife, verdaderamente, pero que está petrificado o algo. Le pasaron como un barniz arriba y está. El huevo frito tolera esa situación. Sí, pero hay comedias que no. No, usted es una milanesa. No, no. Después, no se haga problema con los baños sucios. ¿Cómo no se haga problema? Según los expertos, un baño sucio es una señal... ¿De qué? De errónea. Lo contrario de lo que se piensa. Las mejores experiencias culinarias suelen ocurrir en restaurantes que tienen el baño sucio. No me pregunte por qué. Pero escúcheme. Mire que lo vi salir al cocinero recién del baño. Ellos saben que su comida es buena. Sí. Y después al otro. Si quieren ir al baño, no nos importa. Si el baño está así, es que la comida es buena. Mire que para llegar a esa conclusión... Tu último consejo es que la comida de los aviones no tiene salvación. Bueno, eso que es un consejo. Pero bueno, pero... Esa ya es una opinión. O sea, no le diga nada. Claro, claro. No hay mucho que puedan hacer. Claro. No le puede decir... Me lleve y me lo devuelta. Esto lo quiere un poco más cocido. No. No. Salvo, salvo en los aviones que tienen los baños sucios. Claro. Ahí sí. Ahí sí. Compañías con baños sucios. Ahí hay comida polenta, polenta, polenta. Sí. Por favor. La comida es polenta. Es polenta. Pausa.